¿No se escucha? Acércate el micrófono nomás. Muchas gracias, don Roberto. Gracias por compartir la información. Y ser muy puntual, primero que nada, como presidenta de este Congreso, de este Poder Legislativo, recordarle a los trabajadores que hemos estado del lado de ustedes desde el principio. Desde la primera vez que el compañero Carlos Navarro hizo un exhorto al Ejecutivo, en donde se pedía de manera respetuosa pero enérgica responder a los trabajadores, fui yo quien solicitó, se hiciera por escrito, y se envió un escrito al Ejecutivo firmado por la Permanente. A la siguiente ocasión, aquí lo tenemos de hecho, con fecha de julio, 15 de julio. Número de folio, 5481-1-15, está firmado por mí, por tal motivo, nomás siendo bien clara, que si algo hemos hecho es apoyar porque estamos convencidos, cualquiera de los compañeros legisladores que estén aquí, y estoy convencida que los que no están también, de que el derecho a los trabajadores es primero, y es prioritario. El derecho al sueldo, con eso no se juega, y yo estoy de acuerdo con eso, y cualquiera de mis compañeros también lo hemos manifestado en las siguientes permanentes, en las siguientes sesiones. La verdad es que yo venía de Nogales, en carretera ahorita, y me avisan que están ustedes por acá, apresuramos la llegada, de hecho la sesión estaba para las 2 de la tarde, convoqué a mis compañeros para tratar de estar un poco más temprano, para alcanzar a tenerlos aquí en la Permanente, porque quiero decirles que como Presidenta del Congreso, y en nombre de esta Comisión Permanente nos unimos a su reclamo, nos unimos a su reclamo y hacemos una invitación muy, muy respetuosa, obviamente al Poder Ejecutivo, pero enérgica, para que se responda con el dinero que falta, que se responda con el recurso que no está llegando al Congreso del Estado en este momento, y a cualquier otra identidad de gobierno o no a quien esté faltando. Pero el día de hoy, la manifestación es a favor de todos ustedes, compañeros de trabajo, porque lo han dicho bien, y lo dicen ahí, los congresos, las oficinas, cualquier lugar donde haya personas, no se puede trabajar sin un sueldo. El sueldo es un derecho, uno trabaja porque necesita trabajar, porque necesita comer, porque necesita ese sueldo. Y en esa virtud me uno, me uno a ustedes, y ahorita alguno de mis compañeros legisladores seguramente hará algún comentario. No hay hasta ahorita una justificación que yo pudiera hacerles saber si alguno de los medios de comunicación tiene esa duda de qué es lo que nos dicen, nos dicen que va a llegar, que esa es la respuesta, y que poco a poco que se está logrando obtener el recurso a través de los medios que ellos puedan estar buscando. Pero en este momento, con la responsabilidad que me confiere ser la presidenta de este poder, me uno a ustedes. Me uno a ustedes, y hago ese llamado, Roberto, que representas a todos los compañeros y las compañeras, a ese llamado al Ejecutivo. Insisto, muy respetuoso, pero enérgico, a que se cumpla con la obligación y se pague lo que corresponde a todos, a todos y cada uno de los trabajadores de este poder legislativo. Si alguno de mis compañeros quisiera hacer algún comentario.